Buenos días a todos. Gracias por estar el día de hoy, darse el tiempo para participar en este espacio donde hay un encuentro de ideas y para hacer ese espacio más productivo. El día de hoy nos acompaña el doctor Marco Sergio Reyes Santos, un viejo amigo del Colegio de la Frontera Norte. Les voy a platicar un poquito de su trayectoria que ha sido y es impresionante. Tiene un doctorado de ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del famosísimo Sintestad. Tiene una maestría en desarrollo regional con especialidad en políticas públicas por el Colegio de la Frontera Norte. Es licenciado en Economía, ha tenido experiencia profesional y académica en diferentes puestos actualmente, como les comento. Es profesor investigador, ha sido el Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Actualmente lo acaban de nombrar, estábamos comentando al inicio, es el coordinador de la maestría en la Administración Integral del Medio Ambiente. También ha sido coordinador de diplomados con anterioridad, también ha sido coordinador de la Universidad de Desarrollo Regional en el exterior del 2014 al 2015. También ha sido director del Departamento de Estudios de Administración Pública del propio Colegio. Ha sido coordinador en Baja California del diplomado a distancia del gobierno y gestión de locales en su edición del 2008. Ha sido coordinador en Baja California del diplomado a distancia también en el periodo del 2007. Y cuando recién emeció, desde 1979 al 1990, fue analista en la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo del Gobierno del Estado de Baja California. No voy a entender en sus publicaciones, tanto ha escrito el coordinado libro, ha publicado capítulos del libro, y un sinnúmero de artículos, en los que el resumen que él presenta es cinco artículos en revistas especializadas, 28 capítulos del libro dictaminados, tres artículos de divulgación y un libro de autor dictaminado. Y ha participado como director de tesis en 13 tesis, como lector en 12 y en lectoría de tesis externas al colegio en 5. Y también ha participado en proyectos de investigación, que también es una larga lista, entonces ya no voy a profundizar en ellos, pero para aprovecharlo al máximo, todo lo que nos tiene que decir, porque me dice que no podía resumir todo en 15 minutos ni media hora, entonces dice que él va a tardar una hora. Entonces, él viene con todo a compartirnos lo que ha estudiado, lo que está estudiando, porque también en la tarde van a presentar otro libro, entonces, pues sin más, dejo el micrófono para el doctor Marcos. Adelante, Marcos. Muchas gracias. Pues, buenos días a todas y a todos. Gracias por su... ...tencia, tiempo. Pues sí, tenemos ya varios años de conocernos del doctor Juan Carlos Rodríguez Macías, un servidor. Él es egresado del proyecto de la frontera norte, orgullosamente. Mi doctorado, ¿eh? Bueno, sí, el doctorado. No, sí, el doctorado. Bueno, este... Pues, el tema que yo preparé para este día es sobre los proyectos educativos en México y las reformas, las reformas educativas. Me voy a centrar en particular sobre las dos últimas reformas, la reforma de 2013 y la reforma de 2019. La idea de esta plática es, como le comentaba al doctor Juan Carlos, es tratar de ubicar estas dos últimas reformas en una línea de larga duración sobre la historia o la trayectoria de los proyectos educativos en nuestro país. Como ustedes saben, cada gobierno, cada administración, cada sexenio, pues tiene un sello particular, hay una forma particular de visualizar los problemas educativos en nuestro país y a partir de ello, pues, este... se trazan una... pues una... pues una visión, ¿verdad?, de lo que sería su interpretación de esos problemas y sobre todo, pues, una serie de acciones o líneas de acción que ellos, los gobiernos, este... pues... implementan a través de su programa sectorial de educación, porque cada sexenio tiene su programa sectorial de educación y obviamente, pues, conectado, ¿verdad?, con el Plan Nacional de Desarrollo de cada administración. Entonces, en esta larga trayectoria, pues se puede observar cómo... cómo van evolucionando esas visiones, esas interpretaciones, esos proyectos del gobierno federal o de la administración pública federal sobre el tema educativo y sucede algo similar con otras áreas de fomento económico, este... cultural, en fin. Bueno, lo que... entonces voy a... voy a hacer un poco... hacer un repaso rápido de cada sexenio o cada etapa de la trayectoria de los proyectos educativos en nuestro país. Partimos de 1989, que es cuando inicia un proyecto, pues, muy definido con el presidente de Carlos Salinas de Guadalajara, recordarán ustedes que él promovió la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para poder generar las condiciones óptimas para que nuestro país se insertara, ¿verdad?, en ese proyecto de modernización económica conectado a los procesos de globalización que en ese momento estaban en efervescencia, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto nacional o del gobierno federal de modernización política y económica del país, se inserta, obviamente, el proyecto de modernización del sistema educativo nacional. Incluso, en mayo de 1992, se firmó lo que se conoce como el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal y, pues, ahí toma su nombre, ¿verdad?, este acuerdo. El acuerdo, pues, fue para transferir los servicios educativos que estaban a cargo del gobierno federal hacia los estados porque habíamos llegado a una situación de mucha burocracia, mucha centralización que impedían un funcionamiento eficiente de lo que se conoce como el federalismo educativo que tiene que ver con esta área de distribución de roles, competencias, recursos entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados para la atención de los servicios educativos. Entonces, ellos habían previsto o pensado que transferir esos servicios que estaban a cargo del gobierno federal hacia los estados era una estrategia que iba a eligerar la carga administrativa del centro para que las autoridades locales se hicieran cargo de los servicios y eso, pues, también permitiera una mayor eficiencia en la operación de los servicios educativos, ¿no? A esa parte se le conoció como la federalización descentralizada. También, dentro de ese acuerdo, se trabajó, se reformularon los contenidos y los materiales educativos precisamente para, pues, ajustar, ¿verdad?, visiones, planteamientos, metodologías, programas que se estaban implementando en ese momento, ¿no? Y otra parte muy importante también fue una revadorización de la función magisterial. Dentro de la serie de acciones que se implementaron, pues, lo más visible, lo más conocido fue lo que se conoce como el programa de carrera magisterial, que era un programa de incentivos para que los profesores se interesaran en el proyecto de modernización educativa hacia la búsqueda de una mayor calidad educativa de los servicios de educación y entonces se había ideado un mecanismo a través de los cursos de actualización. Los maestros fueran acumulando puntajes y esos puntajes les permitieran tener mayores ingresos. Entonces, por esa vía se quería incentivar a los maestros para que se interesaran en el proyecto de modernización del régimen en ese momento, ¿no? Bueno, otro detalle que recibo en las lecturas, en la revisión de las lecturas, es que hay una, curiosamente, hay una larga continuidad entre 1989 y 2006 que son tres excellos, Carlos Salida de Bortari, Cedillo, Fox, en esos 18 años, ¿no? Hay una continuidad en la visión, en los programas, en las acciones que se estaban implementando y digo curioso porque sabemos que cuando Fox llegó al gobierno federal en el 2000 nos había prometido un gobierno de cambio y bueno, pues no, no votaron en esa parte, lo único que hizo fue darle continuidad a los proyectos que venían ya implementándose en los 12 secretos de la visión. Bueno, después de Fox llega Calderón el presidente Felipe Calderón y ahí ocurre un quiebre o una interrupción en la continuidad justamente porque bueno, por algunas cuestiones políticas que hubo en ese momento, recordarán ustedes que la legitimidad de Calderón estaba más cuestionada, incluso más que la legitimidad del propio Salinas, recordarán que Salinas mismo tuvo que declarar que había terminado el periodo del partido prácticamente único, dijo él cuando pasó a reconocer que había pues que el Frente Democrático Nacional estuvo muy cerca de ganar la presidencia en 1988 cuando ganó Salinas y bueno, pues hay toda una serie de especulaciones sobre el fraude que cometieron para que Salinas ganara, pero bueno, es otra historia, ¿no? Pero algo similar pasó con Calderón, recordarán que había solo una diferencia de 256 mil votos creo entre Calderón y López Obrador en ese momento, en la elección de 2006 y bueno, pues todo lo que pasó después las críticas y emocionamientos que hubo, pero bueno, eso también el propio Calderón lo resintió y entró con mucha debilidad en el gobierno para asumir la presidencia y en ese momento pues la profesora Elbaizer dicen algunos analistas que se aprovechó de la situación y este se acercó mucho a Calderón y obviamente pues con toda la los este la el peso político que tiene el sindicato el centro bueno, el caso es que en el dos mil bueno, no recuerdo en el dos mil ocho perdón, en el otro año finalmente logra ella conseguir que el presidente Calderón firme lo que se conoce como la alianza para la calidad educativa en ese en ese año y la la cuestión es que en los en los términos formales se buscaba que la alianza fuera como la plataforma para buscar o retomar el tema de la calidad educativa pero una en un proceso controlado por el sindicato entonces digamos que aunque tuviera las mejores intenciones el gobierno de promover acciones tendientes hacia la búsqueda de la calidad educativa con esos este condicionamientos que tenía en ese momento pues obviamente las cosas que se podían hacer se tenían que hacer bajo la la este el control del sindicato ¿no? al final pues la alianza para la calidad educativa no no tuvo grandes cosas que que reportar y si se vio una gran protagonismo del del decente particularmente de los líderes del decente la la profesora el baister tanto así que ella logró que su yerno fuera el subsecretario de educación básica es decir pues toda la toda la la carga ¿no? así era la toma de la CEP en ese momento y pues eso implicó muchos problemas porque muchos de los altos funcionarios de la CEP pues tenían más una visión política de las cosas que en realidad buscar un beneficio educativo pedagógico ¿no? bueno eso es lo que se puede ver en esta parte bueno había cosas que se podían leer en el documento por ejemplo que pues se iban a modernizar los centros escolares la profesionalización de los maestros un bienestar y el desarrollo integral de los alumnos la reforma curricular y la evaluación ¿no? bueno y pues ahí en el tema de los maestros pues había tres cosas importantes atender el tema de los ingresos la promoción la profesionalización y los incentivos y estímulos para el trabajo bueno después de esta administración digamos que yo le le dije le llamo politización de la de la administración porque eso fue lo que pasó se perdió todo el el pues el carácter educativo pedagógico que debe tener todo todo programa de gobierno sobre todo en el caso de la administración ¿no? bueno llega entonces la siguiente administración recordarán ustedes que pues regresa el PRI al gobierno y pues en esta en esta en este cambio de partido en una nueva alternancia política pues este se empiezan a hacer una serie de diagnósticos sobre los problemas que había en ese momento en el sector educativo ¿no? y recordarán ustedes también que la organización mexicana primero promovió una serie de documentales de tal modo que al final cuando uno terminaba de ver estos documentales pues le quedaba muy claro que los maestros eran los culpables de la baja calidad educativa en nuestro país y esa era la idea que ellos querían vender ¿no? y por supuesto que había deficiencias en la secretaría estos asuntos de de entrega de la secretaría a los políticos en fin pues eran problemas que no no se habían diagnosticado en ese momento pero si había una tendencia o una predisposición a a culpar a los maestros de de la baja calidad educativa y entonces pues pasó todo lo demás se reformó una nueva reforma perdón la reforma de 2013 como parte de las grandes reformas que había promovido el presidente Peña Nieto al inicio de la administración y pues ahí estaba el tema de la reforma educativa una de las cuestiones muy importantes de la reforma de 2013 es que puso en el centro el tema de la evaluación del desempeño docente para poder este pues mejorar la educación en nuestro país por supuesto que pues nadie objetaría que necesitábamos una buena evaluación para poder tener los elementos necesarios para saber cómo estábamos en la educación cuáles eran las áreas de oportunidades las deficiencias las debilidades que había en el área de desempeño docente pues obviamente para tratar de implementar programas de actualización para que los maestros mejoraran su trabajo docente sin embargo pues como sabemos también dentro del sector magisterial no todos los maestros están tan comprometidos con el sector educativo algunos viajan gratis como se dice en la literatura y o simplemente entran en una inercia de trabajo mínimo es decir el mínimo esfuerzo y permanecen en su trabajo en su plaza con ese esfuerzo mínimo ¿no? y obviamente pues ese sector fue el que reaccionó más agresivamente a la propuesta de la reforma educativa de 2013 y terminaron terminó pues un fracaso la reforma no se pudo implementar yo creo que parece que nada más hubo una fase de evaluación y la siguiente fase ya no ya no se pudieron realizar o se realizaron de manera muy este pues muy insuficiencia ¿no? para poder digamos salvar el las grandes este cuestionamientos políticos que había en este momento ¿no? pero sobre todo por la reacción de estos maestros que les comento y que en su mayoría son integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de educación que como sabemos opera en varios estados de la república y controla esas áreas de la educación en los países bueno eso eso fue básicamente lo que provocó que la reforma de 2013 fracasara que no lograra su cometido ¿no? y entonces después de después de de esta pues intento fallido del Estado mexicano de de recuperar el control del 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 sector educativo que el Estado mexicano lograra recuperar el control y que se pudiera hacer esos ejercicios de evaluación para pues ellos decían para poder tener elementos y poder evaluar la idoneidad del trabajo docente es decir los que querían ingresar al sistema por primera vez pues tenían que someterse a estas evaluaciones y los que querían promoverse pues también y aquellos que aspiraban a cargo de dirección o o esta promoción en el área administrativa pues también tenían que hacer exámenes entonces eran una serie de exámenes que estaban diseñados con ese propósito pero con todo este contexto de oposición y de cuestionamiento pues al final no se pudo no pudo lograrse lo que se buscaba con la reforma de 2013 ¿no? y en el calor de la campaña política de 2012 de 2018 perdón cuando se estaba promocionando otra vez el actual presidente López Obrador él pudo digamos recoger esas inconformidades esas protestas inconformidades de los maestros sobre la reforma educativa que en ese momento ya la habían bautizado como la más llamada reforma educativa ¿no? porque ellos pensaban que no era una reforma educativa que era en realidad una reforma punitiva y laboral para castigar a los maestros bueno pues tenía esa intención por supuesto para los maestros que no estaban haciendo bien su trabajo que no se que no se comprometían los necesarios gente con la tarea educativa al contrario de otros muy buenos maestros por cierto que si están haciendo su trabajo que están haciendo su trabajo y que son gente pues con mucho compromiso mucha responsabilidad en su trabajo en fin recoge el candidato López Obrador todas estas inquietudes y conformidades que había y hace un compromiso con el sector magisterial de cancelar de abolir la más llamada reforma educativa ¿no? y eso es justamente lo que él hace cuando inicia la administración de hecho creo que todo durante 2019 un trabajo intenso trabajo legislativo intenso para reformar el artículo tercero constitucional y también se reformaron otras leyes secundarias que tenían que ver con el tema educativo ¿no? y pues básicamente a eso se se concentraron en ese año en trabajar para echar abajo la más llamada reforma educativa y los críticos del gobierno dicen que en realidad era como una obsesión sobre sobre ese tema y se olvidaron o dejaron para después la responsabilidad de diseñar una nueva reforma que supliera la reforma que iban a cancelar a abolir a abrogar perdón ¿no? y pues ahí quedó ¿verdad? se crearon bueno sabemos también que se desapareció el INE el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se creó una instancia no autónoma para suplir a este instituto que bueno si era autónomo y que en la reforma de 2013 se habían ampliado sus facultades y bueno también ahí viene otro problema para el instituto porque se involucró demasiado en el tema político de la evaluación y pues ahí ahí empezaron digamos algunas dificultades para el instituto que bueno es una instancia técnica que no debió de haberse involucrado en las disputas políticas entre el sindicato y la secretaría ¿no? pero bueno otro día si gustan cuando nos invite el doctor Baco por acá si todavía no hayan por aquí que fue uno de los actores principales del instituto y otras instancias que se crearon desapareció lo que se conoció como el sistema nacional para la profesionalización docente se crea un sistema para la carrera de los maestros y el programa para el desarrollo profesional pero que bueno pues tenían muchos problemas de diseño dicen los actores bueno pues ahí viene ahí viene básicamente lo que se hizo se reformó el artículo tercero se introdujeron cambios en la ley general de educación se derogaron las leyes del INE y la del sistema del servicio profesional docente y bueno pues se creó la ley para la ley continua y la carrera de los maestros y maestros los documentos básicamente se elaboraron en el congreso y por supuesto que fue un trabajo intenso de parte de los legisladores de Morena sin embargo el presidente en algún momento se desesperó porque iba muy lento el profesor legislativo y ustedes recordarán que emitió un memorándum para ordenarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que suspendiera los recursos que pusieran en 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 pausa en la entrega de los recursos hasta que no saliera en en estos dictámenes para reformar las leyes y cancelar definitivamente la reforma hubo bastante ruido en en la opinión pública sobre esta actitud del presidente sin embargo el trabajo legislativo siguió discurso y al final salió salió el el dictamen para la reforma para la reforma del artículo tercero constitucional y de ahí se desprendieron todas las más reformas ¿no? dice que dentro de lo que habría que rescatar de esa de esa nueva iniciativa o de la iniciativa para la nueva reforma del artículo tercero es que pues se incluyeron nuevos términos nuevos conceptos como por ejemplo el tema de los valores el tema de la inclusión la equidad sobre todo el tema de la interculturalidad también se se incluyó ahí sin embargo pues este parte de la inclusión fue también rechazar el concepto de calidad educativa que fue suprimido en los textos para sustituirlo por el tema de excelencia bueno pues hay toda una discusión ideológica sobre estos temas ¿no? sin embargo también se conservó ahí esta atribución que tiene la autoridad federal de otorgar las plazas cuando que ya habíamos avanzado un poco en quitarle esa atribución al sindicato y que a través de los concursos de oposición pudiéramos evaluar o se pudiera evaluar lo que ellos llamaban la idoneidad del trabajo del aspirante del aspirante para ingresar a la plaza y este pues eso como que se echó reversa y otra vez este con las presiones de la coordinadora y estas manifestaciones que ellos les gusta hacer presionan y logran que otra vez el gobierno les otorgue plaza recordarán cuando habían tomado allá en en Morelia ¿verdad? no me acuerdo tomaron las instalaciones del tren y toda esa parte para presionar finalmente por ahí leí que les tuvieron que dar un recurso extra parece que de 500 millones de pesos para que soltaran las vías del tren en fin son cosas que se cuentan ¿no? entonces pues esta parte de la discrecionalidad de otorgar las plazas algunas plazas ya sin concurso en algunas ocasiones pues ahí se mantiene un recurso de juego de negociación política la reforma de 2013 pues tiene algunas cuestiones ahí interesantes que retomar bueno ahora ya ya no tendría sentido hablar de eso pero en su momento era algo importante por ejemplo se hablaba de la autonomía escolar es decir que las escuelas tuvieran la posibilidad de pues de diseñar sus programas de trabajo que pudieran administrar sus recursos que se les vendieran los recursos para que pudieran trabajar directamente con ellos a partir de un programa de trabajo el servicio profesional docente toda esta parte de evaluación para ingreso y la promoción era parte de fortalecimiento de un sistema nacional de profesionalización docente de crear una territoria profesional de los docentes evaluaciones de los de materios que fueran más objetivas más justas precisamente porque se había se habían ampliado las facultades de BINED para poder este estar pues haciendo su trabajo de evaluación la participación de los padres de familia también estaba dentro de la propuesta de la reforma de los intereses ¿no? Algunas transformaciones de tipo o de orden técnico también se fortaleció como me había dicho la autonomía de BINED se creó un sistema de asistencia técnica a la escuela el sistema de información educativa el sistema nacional de evaluación en fin estas áreas importantes de gestión educativa se habían creado con la reforma de los intereses ¿no? También en el área financiera se propusieron cambios importantes recordarán ustedes que se recentralizó el recurso que se había descentralizado a partir de de 1997 creo se había creado lo que se conocía como el PAE el fondo de aportaciones para educación básica se había descentralizado a los gobiernos de los estados para que ellos pudieran negociar directamente aumentos salariales prestaciones con las secciones estatales del sindicato del presente sin embargo pues como siempre pasan las cosas se habían pues empezado a hacer más uso de esos recursos dobles plazas en fin todos los problemas que se generaron porque resulta que las secciones estatales del sindicato tenían cootado al gobierno del estado esa es una parte que yo lo trabajo en mi tesis doctoral que por cierto salió como un libro sobre la descentralización educativa en esos años cuando ganó el PAN la gubernatura en 1988 y bueno hay toda una discusión ahí debate por dos años entre el sindicato de maestros y el nuevo gobierno empresarial en aquel tiempo todas las cuestiones que pasan y bueno cuando yo me entrevisté con uno de los líderes del sindicato en ese momento él presumía que ellos tenían las mejores prestaciones que otras secciones del centro a nivel nacional y bueno dice que sí lograron bastante en este acuerdo arreglo corporativo que tenían con el gobierno del estado en esos años y bueno todo eso se volvía a pues o se agravó o se volvieron a se volvieron a funcionar así las cosas total que cuando se da la reforma de 2013 pues se decide recentralizar esos recursos y empezar y empezar a manejarlos otra vez desde el centro bueno hay hay una serie de críticas también a esa a esa estrategia pero pues era básicamente para tratar de recuperar el control sobre el ejercicio de esos recursos ¿no? bueno de parte de la federación pero eran recursos que se venían de la federación para los estados bien también bueno pues se centralizó el pago de la nómina el presupuesto de las escuelas pues se se hacía una transferencia directa a las escuelas para que tuvieran manejar su repunto bueno esas eran las algunas de las transformaciones que se propusieron en el marco de la reforma de 2013 ¿no? para pues ver que había cosas positivas o puntos que se podían valorar ¿no? en la reforma y bueno pues el tema de la evaluación ¿verdad? que era el tema este o central de la reforma y pues como ya había dicho se amplían facultades al INE para que puedan llevar a cabo esta evaluación en fin una serie de asuntos ahí y y Gracias. Bueno, entonces hay una parte muy importante que tiene que ver con la evaluación, con una mayor institucionalización de esta actividad importante. Bueno, pues, varias cuestiones que se hicieron, que se realizaron en esa parte. Bueno, otra cuestión importante que mencionar en el periodo de la reforma de 2013 es lo que se conoció como el nuevo modelo educativo que se dio a conocer en el 2017. El 2017, el 2017, el 2017, el 2017, el 2017. Y todo eso, pero, bueno, ¿dónde está la esencia, la parte central? Esa tiene que ser la parte pedagógica. Y entonces, hasta el 2016, con seis, tres años, logran finalmente, pues, hacer público una propuesta de nuevo modelo educativo. Y que, bueno, pues, tiene una serie de planteamientos que son importantes, ¿no? Pero en este momento, este, se tenía que plantear, proponer, ¿no?, de esa parte pedagógica de la reforma. Y, pues, este, hay, pues, también los posicionamientos, ¿verdad?, en este modelo, y que al final parecía que era más de discurso que de esencia. Y, bueno, pues, ahí están los posicionamientos de los especialistas, digamos, ¿no? Bueno, no me voy a dedicar mucho ahí, pero ahora ya me voy a centrar un poco más en la reforma de 2019, ¿no? Bueno, había yo comentado que hay algunos aspectos positivos de la reforma de 2013, que no se respetaron, que tenía que haber, bueno, hecho una buena valoración, una buena evaluación de lo que se había propuesto, para ver la posibilidad de reformarlo, replantearlo, rediseñarlo, si encontrabas que había un planteamiento deficiente. No se hizo eso, se hizo a un lado simplemente y trató de construir sobre, pues, una nueva propuesta. Y, bueno, este, el punto del INE, que les gustaría comentar, que era un órgano constitucional autónomo, que ha reconocido constitucionalmente su autonomía para que pudiera hacer evaluaciones objetivas, ¿no? Y eso, pues, es algo que hay que recuperar o que tenía que haberse recuperado, pero que no se recuperó. Simplemente desapareció el INE y se creó otra instante, pero ya no con esa característica o con esa naturaleza, ¿no? Bueno, obviamente, pues, eso nos pone, este, digamos, en la total incertidumbre de, sobre la objetividad de una evaluación que pudiéramos tener a partir de una instancia autónoma del gobierno. Es decir, no puedes, no puede el gobierno ser parte en estos temas de la evaluación porque, bueno, pues, al tener de cuenta lo que se busca en una evaluación objetiva externa es tener elementos ciertos sobre nuestras deficiencias para poder corregir esas deficiencias, para poder delinear estrategias, para, pues, atender los problemas de deficiencias que pudiera haber. Porque, bueno, bueno, si todo está bien y supieron que todo está bien, pues, no tiene, tendría sentido hacer evaluaciones, ¿no? En este caso, pues, que será la función del INE, que fue una de las que se perdieron en esta coyuntura, ¿no? Bueno. Bueno, pues, este, entre los errores y conflictos que enfrentó la reforma de 2013, pues, el costo fue que la nueva administración, pues, cancelara, derogara esa reforma, ¿no? Igual se perdieron esas oportunidades que los autores. Otro tema muy importante era que la reforma de 2013 le daba la oportunidad a los profesores de tener ellos el control sobre su proceso de profesionalización. Es decir, yo, a través de la plataforma, puedo someter mi documentación y puedo yo tener una valoración objetiva sobre mis aspiraciones de ingresar al sistema o de promoverme dentro del sistema. Bueno, pero eso era un proceso que iba a estar bajo mi control como profesor, como interesado. Ya no tenía que negociarlo siempre o estar siempre bajo la tutela del sindicato, ¿no? Y, bueno, pues, sabemos que una negociación corporativa tiene mucha más fuerza que una negociación individual. Sin embargo, cuando las cosas se hacen de manera tal que solo favorezca a los intereses de control de ese corporativismo, o obviamente con la figura central del sindicato, pues, ya estamos a merced de ellos, ¿no? Y podríamos ser favorecidos o desfavorecidos dependiendo de la relación que pudiéramos tener con la élite o la diligencia sindical, ¿no? En cambio, si nosotros hacemos esa trayectoria por nuestra cuenta a través de la plataforma, pues, teníamos más posibilidades de obtener una evaluación objetiva a partir de nuestros méritos académicos, ¿verdad? Y no tanto por la amistad o cercanía que pudiéramos tener con el sindicato. Bueno, eso es parte de la discusión, ¿verdad?, que se generó a partir de la derogación de la reforma de 2013 y la externa reforma, ¿no? Bueno, es lo que decía el desmantelamiento de un incipiente sistema de profesionalización, es decir, profesionalización en el sentido real de la palabra, es decir, yo me preparo, tengo mi carrera profesional inicial, tomo otros cursos de postrado, mis cursos de actualización, voy acumulando un expediente que al momento de someterlo a evaluación, pues, me permite tener cierta certeza sobre los resultados de esa evaluación, porque son méritos académicos que he acumulado a través de mi trayectoria, ¿no? Y entonces, eso fue lo que se desmanteló, la posibilidad de que el profesor, el docente, pudiera tener, recuperar el control sobre ese proceso, ¿no? La sustitución del INE, como les había comentado, y, bueno, pues, básicamente, ¿no? Y al final, pues, lo que les comentaba, que en el último documento o la iniciativa para la reforma del artículo tercero constitucional, que ya surgió después del trabajo legislativo, pues, contempla, ya, toda una serie de cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, esta idea de recuperar el interés del niño como el derecho a la educación, un derecho, ¿no? El tema de establecer la escuela como eje articulador entre la comunidad escolar y su entorno, ¿verdad? La mejora del trabajo escolar, la rectoría de la educación, del estado en la educación, lo que les decía yo, que el cambio de los conceptos de excelencia por el de calidad, en fin, todo lo que está ahí. Bueno, y dentro de la reforma de 2019, también hay un tema central, el eje de esta, de esta propuesta de reforma. Eso que ahora nos tiene tan ocupados en, en la discusión pública en este momento, la nueva escuela mexicana, junto con sus, con su plan de estudios 2022, y los libros de texto gratuito, con los tres grandes temas que, que hasta en la cocina se, se practican ahora, según los medios de comunicación, ¿no? Bueno, y bueno, pues dentro de esta idea de la nueva escuela mexicana, pues se retoman estos temas que son muy importantes, el tema de la, de la escuela como centro de la política educativa, quiere decir que vamos a ponerle atención especial a las escuelas para que puedan identificar sus, sus problemas, sus deficiencias, y a partir de ahí, este, pues trazar planes de mejoramiento físico, no sé, organizativo de la escuela, pero también que la escuela fuera el eje de articulación entre lo que, el trabajo dentro de la comunidad escolar y sus relaciones con el entorno, los padres de familia, las asociaciones civiles que están interesadas en, en el tema educativo, los profesionistas, en fin, toda una serie de, de redes sociales que se articulan alrededor del tema educativo, pero que la escuela fuera el centro, el nodo, el, el punto de encuentro entre la comunidad escolar interna y la comunidad externa de la escuela. Esa es la idea que se, que se propone, ¿no? O sea, la, la promoción de una educación con un sentido más humanista, ese es el, ahora, ahora el gran tema del debate, porque derivado de esto, eh, pues recordarán ustedes que, eh, se habla, ¿verdad? De que los nuevos libros de texto, creo que en un noticiero, un noticiero muy famoso, se dijo que por, a través de los libros de texto, de los nuevos libros de texto gratuitos, se estaba introduciendo el virus del comunismo, en la, en las escuelas, ustedes recordarán esa expresión. Y bueno, pues ya uno va y empieza a buscar, asustadísimo, ¿dónde, dónde dice eso, no? Y no hay nada de eso, por supuesto. Lo que no sé es que este, este nuevo enfoque, esta nueva educación con un sentido humanista, pues trata de revertir toda la, la ideología, guía, los valores, que, que nos habían acostumbrado durante tanto tiempo, ¿no? El mismo, eh, eh, Salinas, el de la Universidad de Azteca, eh, en un momento dijo que los, los jóvenes no necesitaban estudiar tanto, porque tuvieron una carrera técnica, es con eso era suficiente para poder tener un empleo, ¿no? Y entonces imagínense, eh, ¿dónde se imaginaba el señor que los jóvenes, que nuestros jóvenes iban a terminar, ¿no? Si trabajando en la maquiladora o trabajando en el trabajo manual, técnico, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde queda todo el potencial, la inteligencia que tienen los jóvenes, de, de, la creatividad que tienen los jóvenes, de desarrollarse en todas las áreas de las, de las ciencias, ¿no? O sea, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, ingeniero, arquitecto, artista, o sea, hay una amplia gama de posibilidades de, 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 de áreas de desarrollo profesional a la que uno puede aspirar, o sea, no solamente el trabajo técnico, ¿no? que estaba, eh, eh, Salinas, Ricardo Salinas, perdón, este, diciendo, en esa entrevista que en algún momento, eh, se propicia la formación de una nueva ciudadanía, eso quiere decir que, pues, que todos, eh, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, empecemos de una vez desde la escuela a conocer, a tener contacto con esos valores, de, de, de la democracia, eh, que nos permitan, eh, construir un nuevo ciudadano, en nuestro país, un nuevo, este, actor, eh, político, social, interesado en los problemas sociales, no como ahora conocemos los, los políticos que, que, que trabajan, o que, eh, que han desarrollado dentro de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, se promueve un pensamiento crítico en los estudiantes, eh, quiere decir que los niños desde pequeñitos empiecen a, a desarrollar esas, esas capacidades de identificar, eh, problemas en su entorno, dentro de su, en su entorno, en la escuela, en su hogar, en su ciudad, y eventualmente ellos puedan adoptar una actitud crítica a esos problemas. Estoy pensando, cuando se habla, por ejemplo, de los problemas de desigualdad social, la discriminación, el acoso sexual, en fin, todos esos problemas a los que se enfrentan los niños, ¿verdad? Y, y que los niños empiecen a despertar, a, a tener conciencia de esos problemas, y eventualmente, pues, acusar, ¿verdad? O, 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 denunciar esos, este, esos problemas que, que ellos ven. Y también, este, que tengan la, la sensibilidad de reconocer problemas de desigualdad, y cuando, y en su momento, cuando llegue el momento, tengan que tomar decisiones para atender esos, esos problemas, pues, estén sensibilizados, ¿no? Por, por las, las problemáticas de desigualdad, de discriminación, en fin, el, el tema de la, de la interculturalidad, eh, se ha hablado mucho del, del, del multiculturalismo, de que somos una sociedad diversa, y que, y convivimos, eh, con muchas culturas dentro de nuestro país. Sin embargo, eh, más allá del discurso, lo que ahora se busca es que los, los grupos, eh, interculturales, eh, primero se reconozcan como grupos diferentes, diversos, y que a partir de ahí empiecen a desarrollar competencias que les permita interactuar entre sí, aprender entre sí, aprovechar los conocimientos de cada cultura, de esa diversidad, que converge en un espacio, como es el espacio escolar, ¿no? Entonces, es una idea, a mí me parece, eh, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pues, también de, eh, reconoce, verdad, el, el papel fundamental que realizan los, los maestros y las maestras en, en, en la, en la tarea educativa, ¿no? Que, ahí viene, pues, una serie de, de, de cuestiones, este, ellos, los maestros, son, este, pues, los actores principales en la construcción o generación del conocimiento en el audio, ¿verdad? Eh, y bueno, por, al, por último, el tema de, de los padres de familia, que también es un papel fundamental, ¿verdad? Sabemos que los padres, no todos los padres de familia tienen las oportunidades de estar al tanto, de estar dándole seguimiento puntual al aprendizaje del hijo, sin embargo, este, pues, eh, buscará, como dice ahí, que los, que el, que la escuela, pues, otorgue las facilidades para que aquellos padres interesados, pues, puedan, este, tener, eh, participación, puedan tener injerencia en la toma de decisiones, puedan ser más, eh, eh, partícipes de estos procesos de, de enseñar al aprendizaje de sus, de sus niños, de sus hijos. Bueno, ya, ya, ya para terminar, no sé cómo ver con, con el tiempo, ya me pasé, un poquito, bueno, un terributo más y ya está. Bueno, eh, yo, pues, ahí, prácticamente lo que hice fue, pues, resumir un poco todo lo que he estado platicando. Y, bueno, pues, eh, decía yo que se observa una, eh, relativa continuidad, eh, en los proyectos educativos, vistos desde las reformas educativas en este periodo, ¿verdad? De ochenta y nueve a dos mil seis, como había comentado. Eh, hay un punto de cierre en el dos mil seis, eh, con todo lo que pasó en la administración del presidente Calderón, cuando se da esta, eh, eh, pues, no, eh, autores con Carlos Obrera dicen, hagan de colonización de la Secretaría de Educación por parte del sindicato, ¿no? Tiene varias publicaciones utilizando esa expresión, ¿no? Eh, bueno, eh, en el dos mil trece, pues, eh, se propone el tema de la calidad educativa como parte central de, de esta reforma, eh, pues, y la reforma de, de dos mil diecinueve, ¿verdad? Con las características que, que había yo, este, planteado, pues, las, las oportunidades que perdimos, pero también, este, por, por cuestiones también de tipo, este, de cambio, ¿verdad? De alternancia política, entonces, eh, sabemos que las, las reformas, eh, son, este, pues, están, eh, a merced de, de los campos de gobierno, ¿no? Bueno, incluso, si tuvieran buenos planteamientos. Y, bueno, pues, lo que ya, ya había comentado, las centralidades de la escuela en la política educativa, la educación con sentido humanista, la educación intercultural, este pensamiento que, ¿verdad? Como parte de, las, eh, características de la nueva reforma de dos mil diecinueve. Pues, este, hasta aquí, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Marcos. Gracias, doctor Marcos, eh, por este recorrido histórico y político de, de las últimas reformas en el país. Eh, y como es un tema, ahorita, muy político, así como lo estás planteando en el mismo tiempo histórico, pues, me imagino que los compañeros han habido de preguntas hacia ti, eh, respecto a este tema tan, como tú dices, que te platicas en la cocina, ¿no? Entonces, pasaríamos a, a, a la fase de preguntas y respuestas. ¿Quién quisiera comenzar? Ah, se me olvidaba que también estamos en el Facebook, por si alguien tiene una pregunta en el Facebook, le pedimos de antemano una disculpa por, por la demora en, 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 del evento, porque aquí tuvimos unos problemas técnicos que ya solucionaron aquí los compañeros. Entonces, ¿alguien que quiera comenzar con alguna pregunta hacia el doctor? O todo quedó sumamente claro, y o no queremos discutir porque luego, este, vamos a terminar mal. Bueno, bueno, vamos a hacer más amigos. ¿No nos anima? A ver, lo salió ahí. Ah, pero también. Saludos, saludos de Facebook. Este, buenos días, doctor. La pregunta es un poquito más como desde su punto de vista. Para usted, ¿qué considera que es mejor que todo esta situación de control, de la evaluación de los lucentes, de la cuestión económica, se lleve desde el centro? O bien que cada estado se haga, este, cargo de la educación en, en su área, por así decirlo. Creo que ahí está como que el debate, ¿qué es mejor que todo se lleve desde el centro o que cada estado se haga responsable de, de su educación? Para usted, ¿qué es mejor? Todo, o sea, evaluación, este, la distribución económica, la cuestión de las plazas, todo, todo, todo. O sea, creo yo que esa ha sido como que la situación en la que se centraliza, se, se centraliza, se centraliza, se centraliza. Entonces, desde su experiencia, ¿qué sería mejor? Que todo se llevara el control desde el centro o bien que cada estado se hiciera cargo de, de su educación, entendiendo por educación a todo, todo. O sea, de evaluación docente, distribución de la plaza, desde la creación de escuelas, desde la, este, los planes de estudios que se lleven a cabo, ¿no? Porque precisamente en esta interculturalización que se habla, este, yo he escuchado que la idea de la nueva escuela mexicana es, es, que cada estado, como cada estado tiene su propia cultura, por ejemplo, Oaxaca, diferente de Sinaloa, Veracruz, que en esta nueva escuela mexicana se le está dando la oportunidad a los maestros que adapten sus actividades de acuerdo a la cultura de su estado, de su municipio, porque se tiene la mentalidad de que los de Chihuahua, pues no pueden aprender la misma forma que los de Michoacán, ¿sí? Porque son diferentes costumbres. Es el mismo país, pero es una de las que estos de México, ¿no? Porque México tiene diferentes culturas, no es el mismo al sur, al norte, al este, al oeste. Entonces, por eso se habla de, de esa, de esa otra opción, de que cada estado se haga cargo, por ejemplo, de impartir sus programas de estudio de diferentes formas, ¿no? Entonces, igual la distribución de, del dinero. Yo, por ejemplo, siempre había escuchado el artículo tercero que la educación era gratuita. Yo soy de Sinaloa y a mí siempre me ha costado la educación. Cuando voy a México, ingreso a la UNAM y veo que no me cuesta nada, y yo digo, ah, ok, esta es la educación gratuita. Hasta se rieron de mí, ¿no? Porque yo pregunté cuánto iba a pagar. Mi hijo, ¿de qué me estás hablando? Tú no vas a, a pagar nada. Y yo, ah, pues es que yo siempre he estado pagando. Entonces, este, ahí es donde me doy cuenta que cuando se lleva todo desde el centro, pues al centro, este, a los que viven en el centro, pues les, les va muy bien porque para ellos hay muchas cosas, este, gratis en el sentido de que no le cuesta a la gente porque todo se, se financia precisamente con lo que nosotros pagamos de impuestos y todo está financiado, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a Conaculta a México, tengo conciertos gratis, pero si yo quiero ver una obra de teatro acá en el norte, tengo que pagar, ¿vale? Entonces, este, cuando se centraliza, yo me doy cuenta de que cuando se centraliza, no todos los estados tenemos beneficio, se beneficia el centro, pero los que estamos en las orillas, pues no. Entonces, yo ahí veo una diferenciación, este, cuando dicen que está centralizado, no se distribuye igual, y la atención, los servicios y todo no es igual. Entonces, es ahí donde digo yo, pues qué bueno que ya no está centralizado y que los, los estados somos autónomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Monterrey tuvo un auge porque Monterrey, pues es industrial, se mueve mucho la presión económica y, pues, este, se vino a elevar, ¿no? Cuando se dio esa, ese, ese brinco, no sé en qué año fue. Entonces, yo sí me pongo a pensar, a ver, ¿qué es mejor? ¿Que esté centralizado o que cada estado se haga cargo de, de sí mismo? Y por eso, de pronto, desde su punto de vista, ¿cuál es su opinión? Gracias. Gracias. Otra pregunta, y luego, a ver, después, ¿qué? Allá, camarada, pero después, ¿qué? Gracias. Hola, gracias, un gusto saludarte, Marcos, que también te vas a tener mañana en el evento. Este, bueno, yo tengo una pregunta muy particular que tiene que ver con el asunto de la evaluación. Como seguramente habrás escuchado, se liberaron los resultados de evaluación diagnóstica de las mejores. Entonces, mi pregunta en específico es, ¿qué opinión te merece ese tipo de evaluaciones donde también, de alguna manera, tenemos resultados negativos, si se comparan con los resultados que se tuvieron en prisa, digamos, en generaciones anteriores? Entonces, más bien preguntarte eso. ¿En realidad está mal el sistema? ¿Está mal las evaluaciones? ¿Qué hacer con ese tipo de información? Gracias. ¿Y dos más? ¿Dónde? La doctora Esna y la doctora Esna. Pues, en principio, un agradecimiento por tenerlo aquí en mente y por la presentación. A mí me gustaría que ahondara un poco más en su balance. O sea, yo creo que una parte en donde a mí me quedó la duda es el balance que usted hace en relación al estado actual que tenemos. Gracias. De la estado actual. De la educación. Ajá. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y ya sé que mañana, rápido, que bueno. Bueno, yo tengo un comentario en relación a una afirmación que hiciste de, y si quieres poner la termina anterior de lo que se perdió, dice, cancel la, en el, no, no, dice, en el punto cuatro, la segunda bala, dice, la derogación de la reforma también canceló la posibilidad de que los docentes recuperan el control sobre los procesos de profesionalización comportado por sindicato. Yo no estoy segura de esta afirmación. Es decir, lo que antes se hacía desde el servicio profesional docente, ahora se hace desde UCAM, ¿no? Es el mismo esquema. Exactamente el mismo esquema. Y desde la perspectiva que tú lo dices, pues los maestros también está en manos de los maestros decidir si se presentan o no se presentan a la, a la, a los procesos de evaluación para los diferentes procesos, ¿no? Entonces, no, no me queda clara la, la afirmación de que eso haya cancelado esa posibilidad. De hecho, hay muchas críticas entre los profesores de que es SPD y UCAM es exactamente lo mismo. pero hicieron algunas modificaciones como poner una tabla multifactorial, etcétera. Y antes era solamente el peso de, digamos, de la decisión se tomaba por, por el examen y ahora tiene otros factores a considerar. Y, y también tengo la duda de, 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 digamos, de esta afirmación de decir que los maestros recuperaron el control de los procesos, ya sea antes o ahora. O sea, yo no veo, o sea, digamos, entiendo que lo que se quiere decir es que dependía de los maestros tomar la decisión de presentarse a la evaluación, pero no sé si eso se pueda llamar tener control de los procesos, ¿ves? O sea, no estoy segura. ¿Por qué? Pues porque una vez que los maestros obtienen un puntaje, depende de muchas otras cosas que ellos puedan ingresar al servicio. Entonces, o, o promocionarse, según la evaluación que se ha hecho. Entonces, como que quisiera tu opinión sobre estas, sobre esta afirmación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. Gracias. El tema, el primer tema, centralización o descentralización, es un tema que, pues, nos ha mantenido, este, en un debate activo desde que se formó el federalismo mexicano, ¿no? Esta tensión permanente entre el centro y las regiones, ¿no? Pero creo que lo que debería de hacerse es buscar un equilibrio y no todo debe centralizarse, ni todo se debe, se puede descentralizar, porque hay, hay dinámicas de la vida regional local que difícilmente pudieran, pudiéramos hacer que los, como dicen ellos, los burócratas del centro, se sensibilicen hacia la importancia de esos temas locales. Por lo tanto, esos temas deben ser gestionados localmente, ¿no? Pero hay, hay cosas que no todo puede ser descentralizado, porque las primeras experiencias sobre descentralización, según unos estudios que hicieron en el CIDE, el doctor Henry Cabrero trabajó en esta parte, en un artículo que se llama Los Curros del Federalismo Mexicano, y trató precisamente de identificar cuáles eran las capacidades locales de gobierno que había, de tal modo que una vez que se descentralizaran los, los servicios, bueno, estaba descentralizándose educación, salud, seguridad pública, infraestructura, ¿no? Ahora que todo lo que está manejándose en lo que se conoce como el FAMU-33, que son, que son los recursos del llamado gasto federalizado, ¿no? Bueno, la pregunta era si localmente había capacidades de gestión de esos recursos de tal modo que se garantizara la prestación de los servicios, por lo menos en el nivel de calidad que se prestaban antes, o eso permitiría mejorar la calidad de los servicios que se prestaban localmente a partir de la descentralización de los recursos para financiar esos servicios. distintos, ¿no? Los servicios de educación, de salud, ¿no? Bueno, y salen cosas interesantes, no todos los municipios tienen ese desarrollo institucional o capacidad institucional desarrollada de tal modo que pudieran prestar mejor o por lo menos en el mismo nivel de calidad de los servicios que se prestaban antes en el mismo nivel de educación, ¿no? Y entonces ahí está todo el tema del FAMU-33 y a estos recursos del FAMU-33, que son siete o ocho fondos que se crearon en 1997 y se fueron agregando fondos en los años posteriores. Y estos recursos se entregan a los gobiernos locales, pero con la condición de que se ejerzan en las áreas o en los temas para los que son definidos. Es decir, usted no puede transferir el ramo para, digo, el fondo para educación, para seguridad pública o para otras cosas. Tiene que asignarlo a cuestiones de educación o a seguridad, o a estructura, ¿no? Entonces, se conoce como recursos etiquetados y vienen ya etiquetados para eso. Lo único que tiene que hacer el gobierno local es hacer un proyecto para bajar ese recurso y a partir de que se desemplean los recursos que ya se ejerce. Entonces, son como cosas demasiado complicadas como para entregarle todo al centro o descentralizar todo. Entonces, parece que hay que pensar en un equilibrio entre estas dos competencias y también hay que estar haciendo un ejercicio permanente de actualización de los temas que se deben de descentralizar y aquellos que se tienen que centralizar. Esa sería mi respuesta. entonces, no hay un no definitivo o absoluto porque no es así. Son arreglos, son condiciones, son dinámicas. En fin, hay muchos, muchos determinantes ahí de tal modo que no puedo hablar de una total descentralización o de una total descentralización. ¿No? No, no. No, no. No tiene ninguna pregunta ahí, ¿no? Digo, no puede estar todavía. lo último sobre el tema de la recuperación del control de parte de los docentes del proceso de comunicación el autor que revisé no olvido quitarlo ahí en el artículo que la profesionalización es como una política de profesionalización que tiene que ver con este tema de formación actualización, acumulación de méritos académicos que nos permitan primero, pues, ingresar al sistema o promovernos dentro del sistema de la educación académica ese proceso había estado en manos del sindicato el sindicato entrega su administración al sindicato quiere promover el sindicato dentro del paquete de negociaciones que va a hacer con el gobierno o destapar o generar la promoción y bueno, pues, al final se avisan del sindicato que ascendieron o que esa parte era lo que está lo que se había un poco como recuperado como dice el autor porque ahora los profesores docentes podrían hacer eso de manera individual y se suponía que el sistema funcionaba de tal modo que el que tiene 10 puntos es mejor calificado que el que tiene 8 y ese tendría que ser aceptado para ocupar esa plaza ¿no? entonces hasta donde entendí esa parte eso fue lo que lo que traté de recuperar y repito y no no bueno haber puesto el autor pues básicamente eso es lo que yo podría contestar ¿no? sobre el sistema que menciona Sergio fíjate que no he revisado esa parte y me he declarado incompetente en la respuesta porque no no sé exactamente cómo es ese nuevo sistema ¿sí? perdón y bueno pues sobre el balance es que me quedé con la duda de un balance de la educación ¿no? lo que yo traté de hacer el estatus actual o sea al final de cuentas a mí la impresión que tengo es que se quedó corto en sus consideraciones finales entonces nada más ah ahí sí pues sí estaba tratando de recuperar en las conclusiones lo que estaba tratando de poner en la ponencia ¿no? y este pues es que por ejemplo hablando del tema de la nueva escala mexicana son varios temas los que estamos tratando de recuperar algunos de los puntos que son digamos recuperables o más valiosos por decirlo así porque también hay actores que critican de manera muy fuerte el tema de la reforma de 2019 ¿no? y muchos de ellos eran los que estaban por ejemplo Alberto Guevara es uno de los críticos de la reforma Carlos Orneras es otro crítico de la reforma ellos escriben y hacen una serie de afirmaciones por ejemplo Orneras piensa que el tema de la nueva escuela mexicana es un planteamiento más bien abstracto que no ha logrado actualizar todavía y él esperaría que este tiempo que queda de esta administración finalmente logre aterrizar en las escuelas y entrega algunos resultados y bueno tiene un panorama un diagnóstico un tanto pesimista sobre el panorama de la nueva escuela mexicana ¿no? y otros dicen que son repeticiones o reciclaje de otras propuestas que ya se habían hecho entonces hay ese tipo de críticas también entonces y la verdad el documento es bastante extenso y pues yo traté de extraer algunos puntos que yo en ese momento estaba haciendo la lectura podía entender los pintores es como presento estos algunos algunos de los puntos que pudieran ser restapables o pudieran ser mejor valorados en la propuesta de la nueva escuela mexicana ¿no? con estos puntos que mencionaron en la universidad ¿sí? bueno gracias bueno Marcos te damos las gracias por por fácil de exponer la decisión e incluso totales temas de investigación para el futuro ¿no? y sus respuestas por lo tanto lo que era muy interesante es hacer un estudio de capacidades educativas en el mundo nacional y el profesor aquí para poder tomar decisiones de qué aspecto por la de centralizar ¿no? era muy interesante lo otro que está pasando con la propia el tema que le hizo los testos de evaluación y la otra con los avances que han tenido los propios profesores en tomar el control de su propia formación profesional y de desempeño y de desempeño dentro de su institución educativa entonces yo creo que estos temas todavía no no terminan y no tenemos conclusiones serían inconclusiones entonces nos abre la puerta y para haber un espacio de debate sobre todo lo que está sucediendo actualmente en el país en este tema tan importante y luego máxime de que vienen emociones y que hay nuevos proyectos que me estoy bien diciendo no solo de políticos sino también de visiones de país a ver en las plataformas nuevas políticas de los candidatos qué cambios se están creyendo para la nueva administración por si acusen entonces yo creo que su su presencia ya le voy aquí en el instituto nos deja con muchas preguntas y interrogantes y pues eso se da más allá de toda la información tan rica que se lo llevo de manera sintética y yo te pediría el favor que como era muchísima información y nos iban platicando que nos la dejaras para compartirla con los compañeros porque cosas muy puntuales que están muy interesantes que algún bueno nos gustaría realizar entonces como los investigadores no vivimos de un reconocimiento un estímulo económico pues lo que estamos para dar es un aplauso para y ahora es que le digan a los institutos que sea comienzo de muchos servicios tradicionales que tengas encuentros con los investigadores y con los estudiantes que eso tener una visión diferente como la que tú tienes que una visión más política histórica que de lo que nosotros hacemos muchísimas gracias marco pues muchas gracias por la invitación por su asistencia y por supuesto estoy en la mejor disposición de seguir viniendo ya sabes que soy preferente aquí del instituto y pues por qué no organizamos un seminario algo sobre los temas el tema de la evaluación que trabaja la doctora Correo me parece que podría ser muy interesante es que la pregunta que te hizo en el más del doctor pero acá podemos agarrar por partes una visión histórica política sobre las reformas pero podemos ir por temas por ejemplo en cuanto a contenidos cómo han sido las reformas que se han dado porque hay también un montón de discusión sobre eso sobre la operacionalización de la propia reforma las transiciones de las reformas llegan o no por lo que el concepto que tú apuñaste de tu tesis no de la carretaje de la descentralización en los estados y cual pues esas reformas esos cambios tienen que materializarse en determinado momento en las escuelas pero cómo están acarretando cómo están llegando cómo la están consiguiendo los otros acuerdos reales no sería muy interesante pues digo que nos dejas con muchas con muchas ideas de dudas y con ganas de seguir trabajando entonces eso te agradece me dijeron que no tenemos el reconocimiento aquí para leértelo de la constancia que esta te sirve para pero que te la van a mandar por por electrónica y a los compañeros de una disculpa porque nos vemos de largo pero yo creo que pueden muchas gracias y tengan buena tarde gracias